Una mala noticia, otra vez más, un jugador de fútbol está con una denuncia y en estos momentos detenido en una comisaría por supuestamente, aparentemente, según lo que estamos leyendo acá, haber agredido física y psicológicamente a la madre de su menor hijo. Se trata del jugador Ángelo Campos, el titular, arquero titular del Alianza Lima, que así fue trasladado, se puso la mascarilla, se encapuchó, como si no supiéramos todo su nombre. Ya ahí nomás hay que dar la cara, ya no hay que esconderse. Lo raro del asunto que lo han trasladado a que pase médico legisla a partir de las 7 de la noche, así, de esa manera, encapuchado, usando mascarilla, cuando ya nadie usa mascarilla y sin marrocas, cuando él fue detenido en flagrancia. Cuando mi reportero le hace notar al policía que él, ¿por qué lo tienen sin marrocas? ¿por qué lo tienen sin esposas? El policía hace el gesto de ponerle las esposas, se saca las esposas del bolsillo, pero no se los pone. Él sigue caminando con las manos libres, solamente hace el gesto para la cámara, como si se las fuera a poner, las sostiene y como le dice, avanza, 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 y él va con las manos libres. Así fue trasladado desde el primer momento. Podemos ver las imágenes en el departamento de él, en Chacarilla, en el momento que la policía llega. No, en el momento que la policía llega, no, las fotos, hay unas fotos del departamento, ahí están, porque al parecer la pareja de este arquero titular de Alianza habría llamado a la policía. Ella es Yarif Figueroa, de 28, Yarif Astrid Figueroa Hidalgo, de 28 años. Ella dice que viene siendo víctima de violencia física y psicológica por parte de su conviviente Ángelo Campos Turriate. Dice que la denunciada descubrió que le engañaba y es ahí donde el denunciado se alteró y le apretó abrazándola en varias ocasiones sin dejarla respirar. Estoy leyendo la denuncia tal y como la tenemos aquí. Y dice sin dejarla respirar, le jaló el cabello, le rompió la ropa, la metió a la ducha y la trataba de mojar. Es ahí donde la denunciante le dice que le suelte y deja de hacer eso, que qué le pasaba. El denunciado le quita su celular a la denunciante y la denunciante le dice que se retire del cuarto. El denunciado sale del cuarto y la denunciante cierra la puerta para que no vuelva a ingresar. Y como no le abría la puerta, la denunciante, dice el arquero, empezó a tocar la puerta de una manera exagerada y de ahí intentó forcejear la chapa tanto que la malogró, al punto que esta señora se quedó encerrada en ese cuarto y dice que no pudo salir, no había forma de salir y no pudo despedirse de su pequeño que se iba al colegio. Bueno, el denunciado dice había malogrado la chapa con tanto forcejeo. Ella le dijo que llame al cerrajero y que si no la llamaba iba a gritar por el balcón. Y dice ella también en esta denuncia que no es la primera vez que el denunciado, o sea, el arquero titular de la Alianza Lima, Ángelo Campos, le levanta la mano. Y tampoco es la primera vez que la maltrata psicológicamente y le amenaza con quitarle a su hijo, ya que la mamá del denunciado, o sea, la mamá de este jugador de fútbol, es abogada. Y le ha dicho que va a botarla de la casa porque ahí él se va a quedar a vivir con su mamá. Ella está solicitando medidas de protección y que el jugador de fútbol se retire de su domicilio. Vergonzoso, una vez más, que un deportista que tiene que tener disciplina, responsabilidad, respeto por la camiseta, respeto por la mujer madre de su hijo, una vez en estos temas escandalosos, nada deportivos. Y después los jugadores de fútbol se quejan, claro, es que Magali nos acosa, nos persigue. No, son ellos los que se ponen en bandeja y se meten en estos temas totalmente al margen de la ley. Porque eso es, pues, es algo que todos intentamos combatir día a día. El abuso, el abuso físico y psicológico de un marido hacia la esposa, de un novio hacia la novia, de un enamorado hacia el enamorado, o de cualquiera sea el nexo que una a una pareja. Pero, y ahí está, pasando, no hemos podido hablar con la denunciada, porque ella aún se encuentra brindando sus declaraciones en la comisaría de Chacarilla.